En 1983, David Bowie lanza su disco Let Dance, lleno de hits y clásicos eternos. Su segundo single fue China Girl, y sobre él nos referiremos en este primer capítulo de este primer contenido de Ritoque TV. Te invitamos a verlo ahora. En 1983, David Bowie editó uno de sus álbumes más populares, Let Dance. El segundo single de este LP fue China Girl, que provenía de una co-creación junto con su amigo Iggy Pop en 1977, y que el ex-Stuji incluyó en su primer álbum solista, The Idiot. Además, en ese disco, Bowie fue productor, y Pop venía saliendo de una situación muy compleja de drogas y encierro. La versión de Bowie fue ejecutada en estudio por músicos de tal calibre como Stevie Ray Bogan y Neil Rogers, en primera y segunda guitarra respectivamente, y presentan una melodía muy inspirada en la original, aunque más suavizada y electrónica, muy acorde a los tiempos del New Wave que reinaba en la época. La canción refiere a un amor entre un hombre occidental y una mujer asiática, un tabú en época de Guerra Fría, una temática que fue reflejada años atrás en la polémica película protagonizada por Marlon Brando, Sayonara, de 1957. La génesis de la creación proviene del romance que tuvo Iggy Pop con una mujer vietnamita en la década de los 70, y la experiencia de palpar de cerca la discriminación social sobre una relación de estas características. El clip de este single fue dirigido por el inglés David Mallet, quien tiene a su haber dirección de piezas tan importantes como H2H del propio Bowie, Run to the Hill de Aero Maiden y el clásico y revolucionario I Want to Break Free de Queen. La historia nos presenta como protagonista a David Bowie y a la modelo neozelandesa Gillian G, los que viven un romance prohibido y tórrido, y donde destacan las diferencias entre el blondo Bowie con la asiática modelo. En momentos surgen algunos inserts en que la protagonista corre con una bandera roja por sobre el desierto, mientras un militar desfila por el mismo lugar, cosas de guerra fría. Pero quizás la escena más polémica es la del final, en donde ambos amantes están en una playa desnudos besándose en medio de la soledad del mar. Este segmento fue censurado y cortado para la versión que el mundo conoció en su época, dejando imágenes lejanas y poco claras de estas tomas. En rigor, el clip de China Girl busca expresar una crítica a los estereotipos que el mundo occidental tiene acerca del amor interracial, los que claramente se derrumban cuando los amantes se encuentran. El videoclip de China Girl fue fuertemente censurado en los medios de TV del mundo, lo que obligó a generar una nueva versión, para que así pudiese circular y lograr el alcance que logró en todo el mundo. La versión original volvió a ver la luz nuevamente durante marzo de 2019. El videoclip de esta canción fue galardonado en la primera edición de los MTV Video Music Award de 1984, y la categoría en la que logró la estatuilla fue Mejor Videoclip Masculino, compartiendo con Herbie Hancock y Rocket, Billy Joel con Uptown Girl, Lionel Richie con All Night Long, y venciendo incluso al gigantesco Thriller de Michael Jackson. El premio fue recibido por su amigo Iggy Pop, pues Bowie no participó en la ceremonia, y como verán, Iggy Pop aparece extrañamente con ropa sobre la cintura. Danos un like, suscríbete, marca la campanilla para que cada vez que subamos este u otro contenido a nuestro canal, puedas saberlo inmediatamente. Deja tu comentario, pone me gusta, comparte, y sigue con nosotros en el mundo de Ritoque TV. Esto fue Doble Clip.